Hoy toca comer pepino, claro que sí, porque yo tengo hambre y encontré esto en la nevera, no sé de quién es, así que después que vean el video Ay, Dios mío, bueno, lo que voy a hacer es ayudarme con estas dos herramientas para cortarlo de forma de espiral El truquito está cortarlo, pero sin llegar como al final, ustedes saben, ese es el truquito Y después del otro lado que no llegó a cortar, lo corta de forma diagonal, miren así, así, como está viendo aquí en el video, esto así mismito Ese es el truquito, y miren qué bonito queda, luego le voy a poner un poquito de sal y lo voy a dejar por su ratito Y después lo que voy a hacer es que lo voy a lavar, sí, porque esto es rápido, rápido, rapidito, porque el hambre está acá, claro que sí, como debe de ser Ya que está bien lavadito, entonces ahora voy a proceder a sazonarlo, le voy a echar un poquito de albahazca, claro que sí, como debe de ser Y laurel molido, si lo conseguí, laurel molido, lo tenía en hoja, pero ahora lo tengo molido Tengo por aquí un poquito de pimentón dulce, ay, qué rico, ya se me hace la agua solamente de grabar este audio Y un poquito de sal, y para completar y que quede más rico aún, lo que voy a hacer es que le voy a poner un chorristo de limón Y esta cosa quedó espectacular y rica, sabrosa y deliciosa Se los recomiendo, en este pespino quedó risco, risco, risco